El jugado de primera instancia número 5 de Guadalajara ha desestimado la demanda interpuesta por el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, contra el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno Regional, José Luis Escudero, así como contra Sandra Yagüe, Cristina Pérez y María Teresa Luengo, por una vulneración de su derecho al honor a causa de diversas manifestaciones que estos hicieron en el momento en el que Blanco se enfrentaba al actual secretario general del PSOE, Castellano Manchego, y presidente regional, Emiliano García Page, en las primarias del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma en el año 2017. Asimismo impone a Blanco el deber de pagar las costas procesales. El alcalde de Azuqueca interpuso esta denuncia el 24 de enero de 2018, siendo admitida a trámite el 9 de abril de este mismo año y celebrándose una audiencia previa el 19 de marzo de 2019. Finalmente la vista se produjo el 17 de junio del presente año. Blanco realizó esta demanda con motivo de las opiniones vertidas por María Teresa Luengo en una publicación de Facebook, a una entrevista a José Luis Escudero, a una publicación en Twitter de Sandra Yagüe y en el caso de Cristina Pérez a otra publicación en Facebook. En estas publicaciones los demandados ahora exonerados criticaban la actitud de Blanco por salirse de la disciplina del partido, pactar con un trasfuga y acusarle de falta de transparencia, democracia y falta de respeto a la militancia. La sentencia considera que las expresiones vertidas son personales y que se circunscribían en el contexto de unas elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE de Castilla-La Mancha y determinando que en ningún caso se aprecia la concurrencia de insultos o expresiones injuriosas, sino de valoraciones de actuaciones políticas. Blanco rivalizó con Paje en las elecciones a secretario general de Castilla-La Mancha consiguiendo 2.618 votos en contra de los 6.632 del actual presidente de Castilla-La Mancha con un 70% de los votos.